Bueno, yo creo que en primer lugar, su magistral de Reyes ha tenido cierto coraje al plantear el tema, al hablar a los partidos, al llamar a la responsabilidad de los partidos, porque las autonomías siempre producen una serie de problemas en su elaboración. La produjeron en España. Había muchos inmovilistas, los viejos franquistas, que veían que el estado de las autonomías iba a producir una segregación, una división de España, y es justamente lo contrario. Pero la ONU aceptará, ya vas lo dicho, cualquier negociación y cualquier acuerdo producto de una negociación. Y la ONU no tiene por qué imponer lo que las partes, si llegan a otro acuerdo, no quieren que se les...